16 años cuando esto pique corina no te da lástima de barbaridad el bicho me parece servirme y para eso servir a jenny es que no te vi para nada tampoco el buen salón no le gusta muy amargo eso miren miren la pacaya a mí no me gusta ni amarga ni dulce ni salada ni nada no como que como que el sabor de la pacaya no va con mi paladar pues no no o sea no 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 va conmigo yo me la como pero no me gusta que yo me la como también y cuando usted que cuando me da para acá no este tamal de kevin que está haciendo por favor hay el y bola tocaste siga decir porque tocaste no es que cama desde el primer momento que inició todo o sea todo en general yo no soy inútil y todo masivo voy si te explica que a beba es que es un desperdicio un desperdicio de material de todo no no ni para eso sirve eso la nájel hizo pique pero yo bueno la base no le he probado pero no sé si tiene tienes ahora pique por eso pero por lo menos que tuviera el pique pero si no tienen el pique entonces masa de tortillas ay dios yo lo que es lo que me pregunto qué va a pasar cuando le pongan el agua eso qué va a pasar sí pues se le va todo la hoja se le va de patarrada va a quedar como la vez y destartalada así cuando te caí está que el día pues caí todo de tartalada así espérenme espérenme quiero ver qué más vaya voy al final hay que ver cómo están tan bien solo con el pan la azúcar de la de la leche la canela que lleva chiche la canela y la torre albamado de franklin pero es que son pasmados yo les dije eso es lo más fácil y va a estar así rapidito faltan como dos horas quizás para que empecemos a servir todo eso si las torres están en hacia ahorita como van a estar más tarde y está muy pronto el sábado dice voy a hacer la tercera ya no la segunda yo lo mismo le veo quizás pensó que le iba a quedar bien mejor bicarbonato la vuelta peor yo escuché que me dijo ay y mi papá o la espía ay hijo le dijo y cómo lo estás haciendo y lo que no se tan fresco como lo estás haciendo ay ya le explico ay no hijo si eso no ya le dijo ella ya no oí que le dijo eso le va a reventar bueno para limpiar con que te limpia los dientes no te va a limpiar las tripas ajá ajá bien tostaditos ajá crunchy pero le digo lo van a quedar duro y se le van a abrir creo yo de reseco una grande lata ajá pero yo pensé que iba a usar lata pero de la que ya manita que tenemos con la que ya larguita pequeñas pero las mitades pensé que ahí le iba a hacer pero hasta plata de quesadilla fue a traerme por eso le digo yo igual la vivo yo ahorita lo veo igual que la tierra aquella que estaba abierta ajá así le va a quedar no si se puede pero no es necesario lo que estamos diciendo que no es necesario porque son muy altas y todo y esas cositas casi son unos pasitos así como dijo la alejando la tiernita así que si se puede pero nosotros lo que estamos diciendo que nosotros tenemos lata que es donde podía ser para que pueda pedirle de la tiana y de ver ahí cómo hacer con el horno ya en su casa va a tener que ser uno de atrás y mejor no esto pero con la ley ya ya no creo que nada que estaría ni nada eso uuuh 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 qué onda chile cheluzco chile que no chile en serio chile no ya yo he comido de ese tipo de comida y esto definitivamente no es es lo que todos queremos saber qué horrible eso me van a pedir hasta que cocinen otra vez una torreja una torreja yo he probado esto es lo peor yo iba a decir que estaba bueno por lo menos sí, es que estas son más ricas yo creo que mi papá las hace están riquísimas espérenme con los demás que les va a llevar todavía falta imagínense el chile y en serio y esto es lo que encontraste en youtube por eso que dijo Armando que en youtube te lo vean paja uno porque vos te diste dejar paja hijo eso no sirve pero la que está quemada no sirve pero la masa la que llama maría está rica que onda Armando como vamos pues está muy chulada pruebelo pruebelo no o calidad bien digo la de isi pero es que la carne la carne la carne este molida generalmente buena sobre la carne va pero vos que la he echado que las arruinadas de papá yo le dije en youtube en youtube habla de todo pues y uno le echa la paja mira la pobre cara de la de isi ve la decepción que tiene en serio Armando y por qué le echaste esto viejo le gusta ay niña vos no sabes de cocina es que si yo sin chupir de cocina no hiciera esto si no papayito es que siendo sincero el diablo está haciendo arroz calidad arroz ay ya vamos a verla el diablo que sabe hacer ya sabes nosotros apoyamos si nosotros apoyamos es que mire yo mire sinceramente me sorprendo o sea venimos de allá de chugar me sorprendo pasamos allá por el chelo me sorprendo y no es en serio no sirve le dije o no le dije a ver ya estaba le dije todavía que hay mire esta campana que te estoy diciendo que esto es la jodió hombre vos a ver está bueno si no se quiere hacer cargo yo lo pago no hay problema vaya con esto que está aquí definitivamente es necesario que vayamos allá que barba ya menos que vergüenza que onda saposapín ah ya metimos todos al horno ya pues cuál es la cual aquí que dijo que una esta es la vieja y esta es la nueva pero aquí ya tenemos menos si porque ya metió al horno ya metió al horno y eso es que sapos supuestamente esta tiba que hasta me que tiene duerme la lengua ah duerme la lengua ahorita hija solo que tenemos que acabar el sapo mero duerme la lengua duerme la lengua que tiene ay no es paja duerme la lengua que le he echado los labios me quedaron como formiguiaditos que tiene de verdad es cierto ajá pero va a quedar duerme duerme venga a probar esto voy a probar la comida voy a ver el amor que está haciendo el chavo bien bien bien